La sangre que me compró, que me limpió y me lavó Es el primero en aparecer, la que luchaba solo con mi ser La boca con su cara, es mi vida y lo pegué a pensar La droga y mi organismo, el desayuno y el miembro mismo No olvides de mi nombre, pero tu sangre no resistiría Tu sangre me resucitó su lugar Me desistirá la gloria, me desistirá la gloria Me desistirá la espinada, el sol del mercado La voz de la sorpresa, la que examina de una aventura Tu sangre me resucitó su lugar, me desistirá la gloria Tu sangre me resucitó su lugar 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 ¡Vamos!